Jesús, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Dios, despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean mi luz, que me guía, tu camino, verdad y vida. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son vida eterna, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie, sino solo a ti. Amén. Lecturas de la Santa Misa de hoy sábado 2 de diciembre de Santa María Virgen Estén atentos. El capítulo 21 del Evangelio de Lucas es frecuentemente titulado El discurso apocalíptico. Es el momento en la obra lucana cuando Jesús discute las últimas cosas de la historia en términos apocalípticos. Dentro de la trama narrativa sirve como una admonición a los discípulos para estar atentos al significado de las últimas cosas del Jesús histórico en los capítulos siguientes. A saber, su pasión y muerte. Dentro del marco de la comunidad lucana sirve como una exhortación a sus miembros para que no caigan en la apatía y la desesperanza por el paso del tiempo sin la parucía. La segunda venida de Jesús para nosotros puede servir no solo como un recuerdo del papel de Jesús al culmen de la historia, sino también como una invitación a estar siempre despiertos en los momentos cuando Él nos visita en la vida cotidiana. Oración colecta Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitara tu palabra, concédenos que, fortalecidos con su protección, podamos tomar parte, llenos de gozo, en esta celebración. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Del libro del profeta Daniel Yo, Daniel, me sentía angustiado y perturbado por las visiones que había tenido. Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara todo aquello, y él me explicó el sentido de las visiones. Esas cuatro bestias gigantescas significan cuatro reyes que surgirán en el mundo, pero los elegidos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Quise saber lo que significaba la cuarta bestia, diferente de las demás, la bestia terrible, con dientes de hierro y garras de bronce, que devoraba y trituraba y pisoteaba lo sobrante con las patas, lo que significaba los diez cuernos de su cabeza y el otro cuerno que, al salir, eliminaba a otros tres que tenía ojos y una boca que profería blasfemias y era más grande que las otras. Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los elegidos y los derrotó, hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los elegidos del Altísimo, para que éstos poseyeran el reino. Después me dijo, La cuarta bestia es un cuarto rey que habrá en la tierra, mayor que todos los reyes, que devorará, trillará y triturará toda la tierra. Sus diez cuernos son diez reyes que habrá en aquel reino, y después vendrá otro, más poderoso que ellos, el cual destronará a tres reyes, blasfemará contra el Altísimo e intentará aniquilar a los elegidos y cambiar las fiestas y la ley. Los elegidos estarán bajo su poder durante tres años y medio. Pero, al celebrarse el juicio, se le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente. El poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los elegidos del Altísimo. Será un reino eterno, al que temerán y se someterán todos los soberanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de Daniel 3 Bendito seas para siempre, Señor. Hombres todos, bendigan al Señor. Pueblo de Israel, bendice al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Estén alerta, para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente, y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración Mi experiencia del amor de Dios Dios te salve, María, llena de gracia. Salve, por ti resplandece la dicha. Salve, por ti te eclipsa la pena. Salve, levantas a Adán el caído. Salve, rescatas el llanto de Eva. Salve, oh sima encumbrada a la mente del hombre. Salve, abismo insondable a los ojos del ángel. Salve, tú eres de veras el trono del Rey. Salve, salve. Salve, tú llevas en ti al que todo sostiene. Salve, lucero que el sol nos anuncia. Salve, regazo del Dios que se encarna. Salve, por ti la creación se renueva. Salve, por ti el Creador nace niño. Salve, tú guía al eterno consejo. Salve, tú prenda de arcano misterio. Salve, milagro primero de Cristo. Salve, compendio de todos sus dogmas. Salve, celeste escalera que Dios ha bajado. Salve, oh puente que llevas los hombres al cielo. Salve, de angélicos coros solemne portento. Salve, de turba infernal lastimero flagelo. Dios te salve, María. Santa Viviana de Roma, del latín vivo viviente, del siglo IV, virgen y mártir. Antiguas crónicas de su tiempo, el Liber, Pontificalis y el Martirologio, indican que era una joven noble romana, hija del prefecto Flaviano y de da Frosa. Tenía una hermana llamada Demetria. Era una familia de piadosos cristianos que dedicaban tiempo y recursos a realizar obras de caridad y a recoger y dar sepultura a cadáveres de los mártires. Al ser descubiertos, se les despojó de sus bienes y fueron desterrados. Viviana no aceptó las propuestas matrimoniales del emperador Juliano, el apóstata. Por lo que fue atada a una columna y flagelada con cordeles emplomados, cuatro días seguidos hasta que murió. Para confirmar su deceso, fue apuñalada en el corazón. Al cadáver se le colgó en el foro taurí para que sirviera de escarmiento. En la actualidad, sus restos reliquia son venerados en la basílica dedicada a ella en la ciudad eterna, Roma, junto con los de su hermana Demetria y su madre, Zafrosa. Se le ha tenido como patrona contra la epilepsia, la locura, los dolores de cabeza y males nerviosos. Santa Viviana, ruega por nosotros.